En el año 2009 fue reconocido como el mejor ganadero del país y en cinco ocasiones ha sido inscrito en el libro del honor de la ganadería cubana. Tales resultados bastarían para reconocer en Ricardo Linares a uno de esos hombres que escriben día a día páginas admirables en la producción pecuaria. Pero si no bastaran estos elementos, aquí van otros. Su finca La Alejandría promedia hoy 1.361 litros por nacimiento y 1.280 por vaca total, mientras la natalidad sobrepasa el 94%. Ya estamos en 64.000 litros de leche con 50 vacas, pero la comida ha tenido muchos fallos. Los pienso para la cría artificial, el Norgol ha entrado en muy pocas ocasiones, que el suplemento para el ganado no ha sido bueno este año. La calidad de la leche que se envía a la industria se observa con todo rigor, mientras el cuidado de los animales y las áreas de caña y quingras permiten esperar positivos saldos al cierre del 2013, incluidos los más de 160 toros en diferentes fases de ceba, y enfrentar con éxito el periodo seco. Para el abastecimiento familiar proliferan en la Alejandría las aves, mientras el convenio establecido con la empresa Porcina cuenta con 250 animales. Yo pienso el año que viene sacar alrededor de 70.000 litros de leche, pero hay muchas cosas a nosotros los productores de leche que nos están chocando. La empresa Lightia no nos está representando, no nos está respondiendo a nosotros a los contratos firmados, pero en nuestra cooperativa CELAW se va a llegar al millón de litros de leche en el 2014. Vamos a hacer todo el esfuerzo, pero hay que poner parte de todo aquí en nuestra provincia para ver si nos unimos y somos unos fuertes y se produce más leche para esa fábrica de leche en polvo, que hace falta 60.000 litros diarios. Tenemos los objetivos, que son las vacas, los obreros, la gente con deseo de producir, pero nos tienen que ayudar. La cooperativa de créditos y servicios Avel Santa María, a la cual pertenece Linares, alcanzó nuevamente este año el millón de litros y se propone ir por más en el entrante 2014. Ernesto Pantaleón Medina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.